Gracias. Entonces, en este sitio está el acceso a el programa del curso. Entran a esta dirección, la teclean en la banda de dirección de internet. Van a encontrar ahí, de hecho es la página personal de su servidor. Hay una parte que dice docencia. Es el 1, 2, 3, 4, 6, el quinto rubro. El primero es mi presentación, profesor titular B de tipo completo. Luego vienen mis líneas de investigación, biofisico-química teórica. Luego, otra de las líneas que trabajo es sustentabilidad y pensamiento crítico. Luego la tercera línea que trabajo es educación informática en ciencias. Y luego viene la docencia. Entonces, hacen clic en docencia. Puede ser aquí directamente o donde dice docencia. O donde dice fisico-química. Nos va a llevar al nuevo sitio. Lo voy a hacer en este momento. Y ahí van a entrar a un dominio que es un poquito más largo. Pues que es el dominio más antiguo. Tengo el honor de haber sido el fundador del servidor de docencia de la universidad. Antes teníamos que alojarnos en servidores privados. De preferencia gratuitos. Como son los profesores y estudiantes. Entonces, tenemos que buscar a veces lo más accesible. En ese sentido. Que es el servidor de docencia. El lugar de investigación dice docencia. Debre decir diagonal alba. Pero en aquel tiempo ese servidor de docencia se dividió en dos partes. Una para investigación, otra para docencia. Y entonces hay aquí otro. Una tarjeta por ella que dice docencia diagonal alba. Entonces hay que teclar un poquito más y luego se cansan los dedos. Para evitar eso, y de que nada más se canse el dedo de... El dedo ítice, ya sea que usen PC o Mac. Bien. Hacen clic en docencia. Entran al servidor de docencia. Justo en mi carpeta. Salva. Y ahí hacen clic donde dice físico, química, experimental, trimestre, onceo. Entonces nada más son los clics. Teclean esto. Clic aquí. Llegan a ausencia. Y luego hacen clic en físico, química. No, sí, la... Físico, química. Experimental. Onceo. Porque abajo en esa página vienen los cursos previos que ha dado en otros títulos. Bien. Entonces para entrar al bueno de este trimestre, al siguiente es... Y va a entrar a una página que dice... Físico, química, experimental, onceo. Bueno, viene la clave, 234102. Ah, está organizada del modo que no se pierdan. Y que tampoco anden navegando con bandera de tarugos por la red. Y se pierdan por ahí en la red de tarugas y perderse. Hace uno clic aquí, hay otro vínculo acá, y otro vínculo acá, y otro vínculo acá, y otro vínculo... Es lo que estaba yo usando. Es muy común que suceda eso. Entonces para evitar que suceda eso, que se distraigan, al menos cuando tengan que estudiar fisicoquímica, se tienen las otras guías que son ustedes, y eso es todo. Todo está organizado, la ventana, en tres zonas. La primera es la... para que se acuerden dónde están, que es fisicoquímica experimentada. Bien. La segunda es... a la izquierda hay una especie de regla donde están... No está propiamente el programa. Los temas del programa. Son 10 unidades o temas grandes del programa. Se los voy a mencionar, no es necesario que apunten ahorita. Si quieren, les gusta llevar sus apuntes personales, háganlo. Pero todo está en el web. Todo está en el web. Bien. A ver si es buena la redundancia. Dije la redundancia, no la redundancia. El primer tema es la introducción. ¿Qué es la fisicoquímica experimentada? ¿Con qué se come? ¿Cómo se bebe? El siguiente tema es estado líquido. El tercero es no electrolitos. El cuarto, electrolitos. Seguimos con equilibrio químico, electroquímica. Hasta ahí el programa de curso se parece mucho al de hace 25 años. Porque la electroquímica, básicamente, que revisábamos, era la electroquímica en soluciones a cosas adecuadas. A partir del siguiente tema, entonces, entramos a lo que es el mundo de la espectroscopía y cómo nos puede servir para estudiar a los técnicos. Entonces, revisamos el primer tema, que es la mecánica cuántica. No se preocupen, nadie entiende la mecánica cuántica. Ni Richard Feynman. Es más, de él es esa frase. La espectroscopía, ya formalmente. Y el estudio de macromoléculas, con herramientas tanto electroquímicas como electroquímicas. Finalmente, nos vamos a centrar en el curso al conocimiento de las macromoléculas. Porque básicamente los heredismos somos un conjunto de macromoléculas. Son las que principalmente nos estructuran. Son las que le dicen al universo cómo somos, qué y cómo somos. ¿Cuáles son las macromoléculas? ¿Alguna que recuerden? ¿Cuál? Los carbohidratos. Bueno, vamos a decir, la glucosa es una cosita. Pero el almidón es una cosota. Es una macromolécula. Los carbohidratos. De hecho, podemos hablar de las... En bioquímica nos hablan de tres familias de biomoléculas. Son los carbohidratos. O glúcidos. Los prótidos. Y los estúpidos. No, perdón. Los lípidos. Glúcidos. Crótidos. Y lípidos. O grasas. Hay un cuarto grupo que no sé por qué los bioquímicos, a pesar de que hoy en día la mayoría comen de eso. No la suelen mencionar dentro de las familias importantes de biomoléculas y de macromoléculas. Si saben de cuál estoy hablando o de cuál estoy pensando. Ácidos nucleicos. Sí, lo que sucede es que los carbohidratos, los lípidos y los prótidos tienen funciones muy diversas. En cambio, las funciones de los ácidos nucleicos son muy específicas. Tenemos carbohidratos que funcionan como fuentes de energía, otros son estructurales, otros tienen funciones de comunicación molecular. La comunicación entre células será con los receptores de membrana, que la gran mayoría, las antenas de los receptores son cadenas de azúcares. Pegados a proteínas. Se les llama glucoproteínas. Entonces, luego de ahí pasamos a la segunda familia de macromoléculas biológicas, que son las proteínas. Que tienen tantas funciones de comunicación, por ejemplo, los receptores. Tienen funciones estructurales. El citoesqueleto, por ejemplo, es un conjunto de proteínas que le dan estructura a las células. Tienen funciones catalíticas, las enzimas. O sea, hay una gran variedad de funciones dentro de las proteínas. Y los lípidos tienen funciones estructurales. Simplemente le dan forma, son la matriz principal, el esqueleto básico de las membranas biológicas. Tienen funciones energéticas. Tienen funciones también de comunicación, las hormonas lipídicas. Todas las que se derivan del colesterol. Y también son causantes de la muerte de mucha gente. A las que se les taponan las arterias con el colesterol. ¿Bien? En cambio, los ácidos nucleicos, ¿para qué sirven? Además de que para que algunos investigadores bioquímicos cobren su cheque cada 15 días. ¿Cuál será? ¿Qué funciones tienen? Básicamente son sistemas informáticos. Son computadoras. Sí. De hecho, podríamos hablar que cada... De hecho, podríamos hablar que cada uno de los ácidos es un poco más fácil de la muerte 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 de la muerte.